sí traerle la argolla, traerle, que me ponga de argollas ¿Uno argollitas como a G3, pero o argollitas? nada más, la que le cuela ahi, la que le cuela si, si, si pongo argollitas así chiquitas andadas no, pero argollitas chiquitas por eso, pero no, argollitas no, yo ve que chiquitas no, yo decía de las que la ves y que ya me habían cerrado los ojitos ayer me costó ayer me costó, mire, me costó meterme este aquí ya tenía cerrado el hoyito voy yo a maquillarme lo mismo que daste vos no fregués este es un rola pegado ponértelo y la mano me temblaba la mano me temblaba ella era voy a mirar a ver este jennifer porque no anda el pelo liso todo el tiempo porque ya hacía así como cuando venía hasta el color te resalta más otro color diferente sorpresa que sea sorpresa para mí no va a casi nada del cambio y por eso dicen que con el maquillaje con los filtros le dan ya haría el colmo ya haría el colmo que la que la que la andrea que es diferente ya con el maquillaje la tía ya no va a hacer falta aquí ahorita va a hacer falta en este en este este era para ella es que no había más hombre por eso no le voy a hablar en el tubo que para que trabaja chico ahora mira la hora que nos ha empezado y el a la mediodía sale ya pero ya tuviste supuestamente esta hora la picha tendrían que haber terminado ya tendríamos que estar ya medio y falta todavía me van a maquillar a mí me van a maquillar no importa que con voz dice que se va hasta el fondo del mago no importa que haya marea roja dice que se salva vida que se tira deja corriente submarina yo la saco ¿Sugar? 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 ¿Qué ha cambiado en Sugar? ¿Qué antes de maltención? ¿Ahora Choco, Eva? No, no, Choco porque Choco cuando quiere agarra la onda ¿Y ahora quién es? Ahora Hilo es el dueño de ella Hilo, Hilo, Hilo Hilo Yo le llevo hambre yo siempre ¿Seguro? Hilo Cuando estoy haciendo tal vez un movimiento ¿Cómo? ¿Cuándo se está ahogando no la vaya a rescatar? Mira que me cae mal de Papi Juarte que todo el tiempo me ha dicho que ya no puedo, no puedo tener como que ya le daba pero no puede tener Dios todavía va Sí ¿Y entonces pues? Ya no puedo con la, porque ya tengo, ya me dejo la menos pausa Sí, claro hija, ya rato, ya todo Aquí estamos los tres, aquí estamos los tres, con los tres, ¿puedes? ¿Puedes con los tres todavía? Yo sí Vamos, vamos, vamos Lleven la peña, vamos, vamos Lleven la peña, vamos, vamos ¿No estamos los tres? Solo que mira cuando vos estés yo me voy a la vuelta Bueno chula que hay que darle respiración con la boca No te voy a dejar poner sandalia bajita Lleven las tres al cuarto pues vaya No te voy a dejar peinar No te voy a dejar peinar No te voy a dejar peinar Aquí o lo Henry le gusta No No A Mari le gusta No 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 La vista Si lavar bien corta del pelo Echaste de la tina o algo del pelo No, mirenlo. Ya no aguanta nada. No, pregués, Johnny. No, pregués. Así no lo quebran a los apastos. Bueno, no lo pongo. Mira, mira. Mira, anda y después te vienes para acá. Los de la no es libre, juega es libre. ¿Los zapatos cómo le quedan un poquito tocados? Ah, mire. ya no le quitando no tiene zapatos negros del bichito tenis probemos con unos tenis más juvenil entonces ya le hicimos es que le prestó mi zapato pero obviamente no mire viejo ojalá fuera incendio forestal sabes para qué para ponerte la manguera mi amor ojalá ojalá aprendieras en llamas para pagarte con una manguerita para pagarte con y esto es la que te maneja es la que te maneja con esa para que el incendio está la gasta al salado está hasta yo me estoy quemando por ti este año así como de negociante abajo el ingeniero tiene que venir con algo grave con una tachepo así de pero uno de cuerito bonito si el bonito bonito chiquitos así así de meletín creo yo que estamos como al hijita no pero si bien el sombrero no es que se le va a dejar a medio camino ahí va a tener pista y todo es que este bicho es billete y el choque va a tirar a este bicho hasta le va a bailar a todas las bichas hasta a la nadie le están hablando de vos mira si te voy a bailar ahora salemos abrazo a ti así ya te está animando no el sombrero no como no está bien no muy cargado vaya nadie vaya nadie como lo acabas de hacer aquí no me hagan nunca me había hecho eso felipe cuánto por un bailecito decirle un bailecito bien ya me intimidó jajaja te pone nervioso mira cuando te vea cuánto dinero tu tienes para que él vea que no te gusta el dinero de gratis papi le ha dicho no dale bichada para que vea que no te va interesado ahí te va interesado no porque no le dije nada venga pues pase adelante pero puedes todavía Nayeli vení aquí de gratis yo no puedo bailar un baile no yo no puedo rengir un baile es como una canción no yo no puedo bailar tú mismo allá vamos a demostrar todo ahorita porque el bicho es millonario yo te voy a pasar con los modelos y te voy a pasar en tu silla como le vas a hacer con los sacones una muestrecita ahorita ah no no le quedan tus zapatos a felipe ponle un zapato que le quedan a felipe pues el Angie ah pues si viejo ha cambiado esta dieta mi papi esta tomando rollo el lecho ah pues el Angie porque los peor ya le mataron está bien pero que él lo baja está bien no se lo baja por más que le digan madre lo sube y no lo baja señorita estoy viñando ya con quien me voy a quedar yo mirar acá dio una falda le quedaba hasta aquí viejo pum para dios se la arroyo aquí ajá se la deja como que arrugadita de acá cabal en la punta vale la pena esperar todas estas bichas como se ven ya maquilladas cambiadas se alegra uno viejo se alegra que te alegra el miembro este es el caso vale el alegrón viejo vamos al elevante tienes hoja y una boja prima llévelo prima te voy a ayudar a cambiarte voy a ayudarte a cambiarte vamos a cerrarlo calzón voy a cerrarlo todo así este vestido va sin calzón por eso así te voy a ayudar así te voy a ayudar sin verba voy es que ya no ando nada mira voy a decir así a ver hacete amiga hacete amiga ay que bonito te quedes el gaciel así como mi amigo vamos a caminar yo soy de las tuyas somos de las mismas que no te de pena lo mismo tenera 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 vaquero que el lazo mira muy ah muy delgadito muy delgadito muy delgadito si claro si claro ya todas ajá ajá no si más más grueso y el color el color más rollizo hatazar vaya esa tira que dicen que tiene esa uno que se vea más no es por este billete real va no no si parece real casi casi no yo ya me le iba a embolsar jeje en la noche ya viene la andrea también he ya no pero viene listo todavía más cosas como estas más seguido dos veces